¡Por fin ha llegado el momento más esperado de las vacaciones! ¡El sol calienta motores! Hoy tenías una cita, ¿recuerdas? ¡Vamos, prepárate! Habías quedado con tu gente para celebrar la vida en Benidorm Celebrations. El verano es para celebrarlo por todo lo alto. Con amigos, con amigas... Porque la vida es mejor si la disfrutas en grupo. Si es tu cumpleaños, tu despedida de soltera o simplemente quieres pasarlo en grande, tu sitio es Benidorm Celebrations. Porque eres joven, comparte tus vacaciones con gente tan fantástica como tú. Con los mejores DJs, gogos y fiestas de la espuma. En Benidorm Celebrations tendrás consumo ilimitado de refrescos y bebidas de las primeras marcas del mercado. Vive una experiencia única en la zona más joven de la ciudad. Benidorm Celebrations, full party resort. Diversión en grupo. Benidorm Celebrations. Pensado para celebrar la vida. Recuerda que solo se vive una vez.